Buenas, buenas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Oigan, empezamos otra vez, a ver así, empezamos otra vez a hacer los proyectos, eh, proyectos para hacer el jardín trasero de la parte de acá, así que pues vamos a comenzar, vamos a cambiar de ángulo y panorámico. Miren la belleza de estas Teresitas, están muy bonitas, me gustan, nacieron aquí solitas, pienso yo, bueno, es porque hemos tirado tierra de las plantas y me imagino que por aquí se han avericulado unas 10 semillitas de la Teresita y pues brotaron aquí, muy bonito, ¿verdad? Me encanta, la naturaleza es tan hermosa, uff, bueno, ahora sí, a lo que nos cruje chencha, oigan, pues gracias por acompañarme en otro, otra pequeña aventura, otro pequeño proyecto, otra etapa más de construyendo un jardín trasero en la parte de aquí atrás. Bueno, vamos a, para los que no saben, llevamos esta parte, esa parte, bueno, esa parte estaba como aquí, pero pues ya llevamos, eh, zarpeada, repellada, enjarrada, como lo conozcas tú, esa parte. Luego nos aventamos la parte de aquí que tienes de este lado y hoy toca esta cara. Yo, eh, mi propósito es terminar esta cara hoy, pero lastimosamente, hoy 9 de mayo, eh, el pronóstico de calor está muy machín, eh, muy fuerte, 45 grados, decía, ¿verdad? No sé si realmente lleguemos a los 45, pero pues ya pasando 40 ya está bien, bien quemante el sol. Entonces, este, quiero pensar yo que si quiero acabar esto o si no, nada más una parte, porque en serio no me quiero quemar, ya estoy prieto y me voy a quedar más prieto. De como quiera me voy a tapar bien, vean, me voy a cubrir bien ahorita. Pero bueno, hoy toca hacer esta cara. Así que bueno, ahorita les vuelvo a grabar cuando ya empecemos. De hecho, ya tengo aquí el, la arena, un poco de agua, nada más me falta traer el cemento. Y empezamos. Ahorita los veo. Bueno, chicos, ahora sí ya vamos a comenzar. Ya terminé lo que es la mezcla. Ahora sí vamos a hacer esto. Ahorita les muestro cuando ya lleve una gran parte y así sucesivamente. Ahorita los vuelvo a ver. Miren. Miren. Cabronas. Canela, por si no la conocen. Y chule. Y chule la de ella. Bueno, ahora sí. Ahorita los veo. Ey, ey, ya estamos de regreso. A ver, ahí está. ¿Qué creen? Llevamos este pedacito. Apenas. Está haciendo un calor. Horriblemente horrible, horrible, horrible. Pero ahí va. Esa parte. Ahí vamos, vamos. Poquito a poquito. Con paciencia y dedicación todo se puede. Así que bueno, esta es una actualización de lo que llevamos. Ahorita les vuelvo a mostrar cuándo lleva avanzado otro poco. Sale pues. Ahorita los veo. Hola, chicos. Ya acabamos. Pueden creerlo. Acabé temprano. Sí, son las 4 de la tarde y ya acabamos esta parte. Miren, aprecien, observen, admiren y sientan la felicidad que yo siento al ver esto. Y estamos así, a un pelito de acabar. ¿Pueden creerlo? Esto ya quedó. Ahora nos falta este. Pero, pues este ya será en otro video, ¿verdad? Pero en serio, esta... ¡Ay, no, no, no! No puedo creerlo que ya esté así, a un pelito, de que se termine esta belleza de proyecto que estamos haciendo. Me encanta. Ya no les grabé más. El cambio fue rápido porque traté de apurarme lo más rápido porque en serio sí ya había un calor. Ahorita ya se nubló. Pueden creerlo. Ya se nubló, pero me quemé hace rato. Me quemé bien quemado, pero bueno. El caso es que ya acabamos. Me siento muy feliz. Cuéntame en los comentarios qué tal te parece. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez has hecho algo así. Que no sepas si dices, sabes que yo me la fleto. Yo lo hago, aunque no pueda. Ahí hago el intento. Cuéntame en los comentarios. Y bueno, chicos, sería todo por el video de hoy. Espero que se encuentre muy bien. Gracias por acompañarme. Que no se te olvide seguirnos... Seguirnos... Que no se te olvide seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que te estaré dejando aquí abajito. Nos encuentras en todas esas redes sociales como Vida en Macetas para que no te pierdas ni un detalle de lo que pasa allá. Con las plantas y con proyectos como este. Y suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ni un video. Ahora sí, sería todo. Se me cuidan. Y muchas bendiciones.